... Muy incómodo... ...puxemos... ... ... ... ... ... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Esto es una edición extra, no, una edición que pretende ser extraordinaria de Políticos 3.0. Como ustedes saben, es un encuentro que tenemos con aquellos dirigentes de la política local principalmente, como para que vengan a ser más conocidos quizás sus propuestas, más conocida su persona y demás. Hay algunos que necesitan que los hagamos ser más conocidos y hay otros que realmente son más que conocidos en nuestra localidad. El caso del invitado de hoy es uno de ellos, Roberto Gaudio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Roberto, como decíamos, es muy conocido en nuestra zona y además es, yo diría, multifacético. Esa sería quizás la palabra para definirlo. A punto tal que cuando yo hablé con alguno de los colaboradores de él para ver cómo lo presentábamos, yo tuve varias dudas sobre cómo presentarte. Entonces dije, voy a acudir a los colaboradores. Hablé con Brian y Brian me dio la definición correcta. Dirigente peronista. ¿Está bien? ¿De cabe? Sí, por supuesto. ¿Es suficiente? ¿Alcanza? Sí, alcanza. ¿De dónde viene la militancia peronista? ¿En mi caso? Sí, claro. Bueno, mi familia por parte de mi mamá fueron todos militantes. Mi abuelo fue militante, un gran militante reconocido de San Francisco Solano, localidad aledaña. Mis tíos, mis tíos. Ahí no es el apellido, Gaudio. No, Otegui. 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 Y bueno, de muy temprana edad, digamos que hablar del peronismo y de la militancia como una herramienta de cambio es algo que empecé a interpretar y empecé a tener como mi lenguaje diario, ¿no? Así que con una corta edad ya abracé la militancia. Creo que alguna vez lo hablamos. Yo tuve la posibilidad de militar fuertemente en el Centro de Estudiantes del Chaparral, que era el colegio donde yo estudié y a partir de ahí abracé las ideas del peronismo y bueno, pasé por la JP y por todas las instancias de participación que se iban dando. A ver, JP, ¿quieres ir? Vamos a ubicarnos en el tiempo. La juventud peronista. La juventud peronista, sí, pero en década... Y en el 98, 97, 98. Bien, bien. Vos sos muy joven, por eso tenés militancia desde aquel momento. Sí, tuve la suerte de ser uno de los consejeros del partido justicialista más jóvenes de la historia, si se quiere, porque fui consejero con 19 años. ¿Y cómo te fue ahí en el Chaparral, por ejemplo? Muy bien. La verdad es que en el Chaparral me llevé amigos, no solo compañeros de escuela, sino amigos y también amigos de muchos docentes, donde una de las cosas que más siempre ponderé de esa escuela era el valor agregado que tenía, la relación de los docentes con los alumnos. Se construía comunidad de verdad, ¿no? Se construye comunidad de verdad en el día de hoy también. Así que lo que más rescato de ese momento fue que me hayan ayudado a formarme como persona, no solo como técnico, no solo en la cuestión pedagógica. Claro, porque uno también piensa en el colegio técnico y uno piensa quizás algo más frío que en alguno de tendencia humanística, ¿no? Pero sin embargo, tiene más tiempo de convivencia y demás. Mucho tiempo de convivencia y también prácticas que eran saludables, que lo son, que tenían que ver con esto de tener profesores compañeros, ¿no? Con los que uno podía compartir lo que le pasaba, con los que uno podía... Te digo una anécdota, nosotros una vez por mes, desde el cuarto año para adelante, había una cena, un asado que se hacía en el colegio entre los alumnos y los profesores y eso no implicaba que yo o que cualquiera de mis compañeros dejen de reconocer que el profesor era el profesor. Correcto. Tenía que ver con generar una conducta humana distinta, una construcción de comunidad, yo lo resumo en eso. Y es lo que más me quedó como formación. Bien, y decime, ¿cuáles fueron los primeros pasos, por así llamarlo, dentro del ámbito ya político partidario y en función ya de algún proyecto y demás personal también, ¿no? Mirá, para mí la política siempre fue la herramienta, el instrumento por el cual uno le puede cambiar la vida a los otros, ¿no? Por el cual uno puede modificar lo que le molesta, puede hacer posibles los sueños, puede hacer posibles los proyectos que uno tenga. Eso es lo que me pasaba a los 15, a los 16, me sigue pasando a los 45. Sigo creyendo que el único instrumento que la sociedad tiene para cambiar las cosas que le molestan es la política, es la participación, es involucrarse, es meterse tanto en un club, en una sociedad de fomento o en un partido político. ¿Es la divergencia? Yo diría que es la coincidencia. Me parece que el arte de la política tiene que ser que encontremos puntos comunes, que encontremos coincidencia. La divergencia es parte de la sociedad y a partir de reconocer miradas distintas, realidades distintas y propuestas distintas, uno puede reconocer la mejor propuesta. Así es. O sea, yo no le tengo miedo al debate, creo que es lo que le falta a la sociedad, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Ojalá podamos, y ya esto sí lo digo como dirigente político, ojalá podamos construir un debate político sincero, un debate político donde cada uno ponga arriba de la mesa lo mejor que tiene para dar y no donde esté mirando cómo puede hacer que al otro le vaya peor. En estos días lo estamos viendo, me parece que de nada contribuye un debate político vacío de contenido o vacío de propuestas, cuando hoy lo que la sociedad está requiriendo es que cada uno de nosotros hagamos lo mejor que podemos hacer para que a ellos le vaya mejor, para que a todos nos vaya mejor. En realidad yo creo que la sociedad ya con los años que llevamos, gracias a Dios, los años que llevamos de democracia, es como que está comprendiendo mucho más todo aquello del debate y demás. Pero, por ejemplo, dentro del ámbito del gobierno actual y del gobierno anterior y demás, vamos a meternos dentro de un ratito nada más. Vamos a meternos todavía en la historia política de Roberto Gaudio, vamos a entrar en la historia política, como dentro del gran movimiento peronista. Ya decía Perón en su momento que los peronistas se hacían mucho ruido, y me parecían una bolsa de gatos, pero en vez de estar ruido, se estaban reproduciendo. Ahora, tanto se han reproducido, que es un abanico tan grande dentro del peronismo, y hoy en día quizás se está repitiendo alguna situación que vivimos en otras décadas, donde está desde lo más derecho hasta lo más izquierdo, que siguen permaneciendo en el movimiento. ¿Cómo se está dando esa convivencia? O sea, hablemos del ámbito local y hablemos del ámbito nacional. Sí. Mirá, es muy difícil para mí definirte cómo se puede dar una convivencia de derecha o de izquierda, porque para mí el peronismo no es ni de derecha ni de izquierda. O sea, justamente releer a Perón y su magisterio conceptual nos ubica en que el peronismo es una tercera posición. El peronismo propone un modelo basado en lo nacional, que tiene que ver con el trabajo como sujeto histórico, con los trabajadores como sujeto histórico de la construcción de nuestro proyecto político. El peronismo tiene que ver con una burguesía nacional que planteó Perón en algún momento. Entonces aquellos que nos quieren enfrentar con los sectores que más tienen o con los sectores productivos o con los sectores empresarios, se equivocan, el peronismo no está enfrentado con esos sectores, nunca lo estuvo. Sí estamos enfrentados con la especulación financiera, sí estamos en otra vereda distinta con aquellos que proponen un modelo de país que excluye a un montón de argentinos, sí estamos en una vereda de enfrente, o en la vereda de enfrente de aquellos que plantean la explotación del hombre, porque para nosotros la justicia social tiene que ver con reconocer a cada persona la renta justa que tiene por su trabajo y que el crecimiento personal y colectivo tenga que ver con un solo eje transformador, que es el trabajo. Y me parece que ideológicamente eso es el peronismo, no lo podemos ubicar ni derecha ni izquierda. ¿Cómo conviven todos estos sectores? Bueno, justamente, porque el peronismo es la síntesis, ¿no? Perón decía en algún momento, peronistas son todos, lo que pasa es que algunos no se dieron cuenta, bueno, yo creo lo mismo. Me parece que si encontramos esos ejes comunes, que obviamente el peronismo tiene que debatir internamente, pero no lo pondría en términos de que si hay dos, tres o cinco peronismos, peronismo hay uno solo. Bien. Me parece que también al reconocer que hay uno solo, hay que reconocer que algunos conducen y que otros estamos para acompañar y que así tiene que ser. De tus palabras, colijo, que no tenemos que caer en aquello de que el kirchnerismo, por ejemplo, es algo distinto del peronismo. El kirchnerismo, si lo quieren concebir para mí, como decía Néstor, nos dicen kirchneristas para bajar el precio, bueno, el kirchnerismo o el proceso que encaró Néstor y Cristina en los últimos tiempos tienen que ver con una actualización ideológica, con una actualización dogmática del peronismo, y desde mi mirada son los que más peronismo hicieron después de Perón. Es decir... Es una actualización ideológica, si se quiere, una actualización en el tiempo. Mirá, yo me gusta plantearlo cuando se hablaba de la jubilación de las amas de casa o cuando se hablaba de la asignación universal. Total, son derechos, se conquistaron en un gobierno peronista, pero pudieron venir a conquistarse en un gobierno peronista porque hubo uno anterior que hizo que vos y yo sepamos que la jubilación no es un privilegio, que era un derecho. Porque cuando Perón gobernó la Argentina, la jubilación era un privilegio, no era un derecho. Entonces, ¿pudo haber un gobierno que avance en el progresar, que avance en beneficios como la asignación universal? Porque hubo otro que ya había sentado la base de cuáles eran los derechos que la Argentina reconocía. Muchos de esos derechos provienen del socialismo, más que nada los relacionados con el trabajo. Sí, seguramente. Son muchas leyes de Palacio que Perón efectivamente pudo llevar a la práctica. Pero bueno, ahí está la diferencia. Yo creo que el peronismo se nutre de las ideas de muchos, pero que fundamentalmente tiene como eje la posibilidad concreta de ejecutarlas. Y que para ejecutarlas tiene la capacidad de sentar a toda la misma mesa. Porque uno puede tener muy buenas ideas, pero después a la hora de llevarlas adelante necesita de todos. Seguro. Ahora, esto en el ámbito nacional, en el ámbito general, digamos así, general Perón también. En el ámbito local, ¿existen también esas subdivisiones, digamos, que pueden contribuir a una sumatoria, o existen esas subdivisiones que pueden llegar a dividir más que a sumar? No, no, existen divisiones, sí. Existen divisiones, existen formas de mirar la política o de ver el peronismo, pero hay una amplia mayoría que coincidimos en que esto se contribuye, que la mejor forma de contribuir a esas discusiones es desde adentro. El frente de todos es la síntesis de esto. Y el frente de todos, hoy, en el frente de todos conviven un montón de sectores que tenemos procedencias distintas, que tenemos militancias distintas, pero que tenemos un objetivo común, que es que le vaya bien al gobierno, que es que podamos cometer la menor cantidad de errores posibles, que es que podamos dar todo lo que cada uno tiene para dar. Esto es, vos sabés muy bien que a mí me tocó competir en una interna y eso no implica que uno no pueda poner a disposición de los compañeros que hoy tienen la responsabilidad de gobernar, todos los proyectos, todas las ideas, y todo lo que uno cree que puede servir para que le vaya mejor al gobierno. Y en ese sentido, ¿por dónde pasa el trabajo de hoy de Roberto Gaudio en materia de política y social? La social la conocemos bastante, pero sería bueno que lo recuerdes. Con la asociación y con todo. Sí, lo social para mí es una responsabilidad política y moral. Yo creo que todos los que decimos representar a alguien o que decimos hacer política porque entendemos lo que te dije antes, que la política es la herramienta de cambio y que a partir de la política uno le puede mejorar la vida a los otros, no nos podemos quedar en el discurso nada más. Correcto. En algún punto, uno tiene la responsabilidad de llevarlo adelante cuando sos funcionario, pero también tiene la responsabilidad de llevarlo adelante cuando uno es militante y cuando uno dice representar a alguien. Entonces, digo, todos tendríamos que tener, y lo dejo como propuesta siempre, ¿no? Bien, bien. Un lugar en el mundo donde decir qué haces. Perfecto. Bueno, para mí la asociación Hijo de Fierro es mi lugar en el mundo donde yo puedo decir qué hago o donde me puedo sentir con el orgullo de haber sembrado una semillita en el año 98, que fue cuando empezamos. ¿De dónde viene esto de Hijo de Fierro? Mirá, en el año 98 yo militaba en la JP, como te dije, y para nosotros mirar la película Los Hijo de Fierro de Pino Solana era como un acto de formación. A partir de ahí le pusimos a la asociación civil Los Hijo de Fierro. Vino del arte. Del arte. Vino del arte. Sí, del arte y de la formación. Es seguro. Porque tenía todo un contenido ideológico que tenía que ver con qué queríamos hacer nosotros desde ahí. Entonces, bueno, veintipico de años después te puedo decir que tengo la enorme satisfacción y el enorme orgullo, porque no puedo dejar de sentirme orgulloso cada vez que hablo, de saber que alguien siguió con eso y que esa semillita que uno alguna vez plantó se hizo un árbol o varios árboles. Así que cada vez que puedo, cada vez que tengo tiempo y cada vez que mi agenda así lo permite, sobre todo los fines de semana, trato de estar, trato de ir, trato de colaborar y trato además de ponerme en el rol que me tengo que poner, que es acompañar a los que hoy toman la aposta. Eso desde lo social, desde lo político, cuál es mi rol hoy. Y mi rol hoy es seguir trabajando y construyendo desde mi agrupación, que es Peronismo Generacional, donde hay muchos compañeros y muchas compañeras que confían en mi persona, pero confían sobre todo en el equipo que hemos sabido conformar en todo este tiempo para seguir teniendo un lugar de construcción y un lugar donde aquel que quiere sumarse a la política pueda hacerlo. Desde ahí nuestra relación con el gobierno local es estrictamente política, de ayuda, de acompañamiento. Nosotros queremos que a Mayra le vaya bien, trabajamos todos los días para que a Mayra le vaya bien, al que le toca hacerlo desde un lugar de gestión, porque hay unos compañeros nuestros que están acompañando desde la gestión, lo hacen y algunos lo hacemos desde nuestro rol de dirigente político con el rol de escucha fundamentalmente. Bueno, a eso voy, de transmisores también de la realidad que está en la calle. Por supuesto, para mí ese es el rol que tendremos que cumplir todos. Bien, y en este tiempo que lleva, claro, golpeado por la pandemia en el medio, es difícil hacer una evaluación, pero ¿cómo ves que está direccionándose en los distintos ámbitos? ¿Y cuál es la opinión que recabás de la calle de lo que más preocupa porque todavía no se ha encontrado alguna solución o no se ve una vía de solución? Mirá, mi opinión es positiva en tanto y en cuanto, como bien vos decís, en el medio de una pandemia, en el medio de una pandemia mundial y en el medio de una enorme mezquindad política, porque uno no se puede apartar de esto, de una enorme mezquindad política. ¿No es genérico? Sí, por supuesto. O sea, para mí es al revés. O sea, están aquellos que son la excepción de la regla, como siempre. Yo puedo hablar, hay un montón de militantes o un montón de dirigentes del partido de la oposición que sé que efectivamente se pusieron a disposición, que sé que efectivamente hacen algo todos los días para tratar de ayudar en el medio de la pandemia. Y está los dirigentes de Twitter, que lo único que hacen por esta sociedad es criticar o hablar pavada que no tienen ningún fundamento. Y ahí es donde yo me quiero parar porque me parece absolutamente mezquino. O sea, ¿cuáles son los problemas de Quilmes? Los conocemos todos. O sea, que alguien me hable de la seguridad, la verdad, nadie me está trayendo una noticia nueva. Sabemos que hay un problema de seguridad. El error es pensar que el gobierno lo desconoce o el error es pensar que desde la municipalidad no se está haciendo nada para revertir esto. Esto no es así. O sea, yo te voy a dar un dato nada más, porque yo no soy funcionario, pero sí me preocupo en averiguar y me preocupo en ver efectivamente cómo se traduce la voluntad política de resolver los problemas en hechos concretos. Cuando empezó esta gestión, Quilmes tenía 60 patrulleros y 4 motos. ¿Sabés cuántos patrulleros y cuántas motos se incluyeron en este último tiempo comprados por el municipio y por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para mejorar el sistema de seguridad de los quilmenios? Sé que fueron muchos, pero no sé. 130 móviles nuevos. Claro. 90 patrulleros y 40 motos. ¿Resuelven el problema? No, estamos hablando de que es un problema complejo que cuesta en cualquier lugar del mundo resolver. Es que el problema es geométrico. Y que lejos está de nosotros tapar que hay un problema de seguridad. Ok, ok. O sea, acá está el punto. Aquellos que salen a juntarse con la gente hablando de que desde el gobierno no, acá no se quiere tapar nada. La diferencia es que algunos hacen política con esto y otros hacen gestión y tratan de resolverlo todos los días. Entonces, resolver el problema es ocuparse. Ocuparse es esto que te estoy planteando. Comprar patrulleros, comprar motos, garantizar que cada uno de los móviles tengan el combustible que necesitan, garantizar que haya más efectivo. Y también acá necesitamos un gran esfuerzo de la fuerza. Un gran esfuerzo de la fuerza, de los comisarios, de todos los que tienen a cargo cada una de las áreas. Porque lo que se necesita es más escucha. Muchos vecinos te dicen, che, acá pasa esto, acá está aquella persona tal cosa. Bueno, hay que escuchar más. El famoso mapa del delito, hoy por hoy yo creo casi, casi carece de sentido porque el mapa abarcaría todo el partido. Sí. Puede ser que haya algunos lugares, puntos neurálgicos, digamos, pero que la deficiencia en materia de seguridad la estamos padeciendo todos. Todos, por igual. Por eso, cuando hablan del plan, del mapa del delito, hoy por hoy yo creo que debemos ampliar ese concepto quizás, no sé si tiene tanto valor como el que tuvo hasta un par de años, digamos. Yo creo que todas las herramientas tienen valor si apuntan a que ayuden a resolver el problema. Lo vuelvo a repetir. Correcto. O sea, lo primero que tenemos que decir es, hay un problema, existe, no es de ahora, tiene su arraigambre en la desinversión que se hizo. Se pusieron en el último año 500 cámaras nuevas. Te vuelvo a repetir. Funcional. Sí. ¿Resuelven el problema? No. No. Seguramente no. No. Es un aporte. Sí. Ahora, cuando uno revisa la inversión que hubo en materia de seguridad, no puede decir que el gobierno está mirando por otro lado. Correcto. Como se dice. Correcto. ¿Sí? Correcto. Entonces, primera cuestión, reconocemos que hay un problema, hay un problema. Reconocemos que hay que solucionarlo, hay que solucionarlo. Ahora, también se hizo todo esto para que las condiciones sean otras para adelante. Bien. Después, en materia de inversión pública, yo te diría que hay obras que a mí, en términos personales, me generan una gran satisfacción porque yo he estado acá en tu programa y te he dicho para mí cuáles son las cuáles son las cuáles. Las prioridades. Las prioridades. Las prioridades y una de las prioridades que para mí tenía Quilmes era la conectividad y la sigue teniendo. Correcto. Y hoy el gobierno municipal está llevando adelante la pavimentación de la avenida 816 o de la 12 de octubre para llegar hasta Donato Álvarez que va a hacer que el distrito se conecte de punta a punta. Está llevando adelante la pavimentación de la 807 o de Rodolfo López, como lo quiera llamar, que va a hacer que todo el barrio de La Paz, que es uno de los padrones más grandes que tiene Quilmes en cuanto a cantidad de habitantes, puedan tener una salida y un ingreso y un egreso a la ciudad. Se están llevando adelante obras importantes de desagües en toda la zona de La Ribera. ¿Vamos al pago chico? ¿Vamos? Vamos al pago chico. En Bernal. El bernalense tiende a pensar de que en cierta manera es como, no sé si discriminado, pero como que ha tendido en segundo paso. Sí. En segundo paso. Es la realidad. Caminás por la calle y la gente piensa, el bernalense piensa eso. Pero más allá de lo que pueda pensar, lo que sí se puede ver es que alguna de las avenidas que corren de este a oeste, ¿sí? Llegó en los arreglos y toda la pavimentación y demás, ya desde el gobierno anterior, hasta, digamos, Rodolfo López. De allí para acá, las avenidas no han sido materia de recupero como para que pudieran circular incluso los camiones ahora con la Bernalese, con el movimiento que está teniendo y demás. Bueno, anunciaron hace pocos días una licitación de una cantidad importante de metros cuadrados de bacheo para todo lo que es Bernal. O sea, no es que no está en agenda. Está en agenda, se está trabajando también mucho en el oeste de Bernal, en todo lo que es el barrio Iapi, Camino General Belgrano, Montevideo. Montevideo se viene arreglando desde Camino General Belgrano hacia el este. Los que transitan esa zona saben que era una zona intransitable. Se está llevando adelante una obra de puesta en valor de todo lo que es el barrio Iapi, ¿no? De lo que es la Escuela 65 y los alrededores, la puesta en funcionamiento de organismos del Estado que van a atender ahí a un montón de vecinos y de vecinas que tenían ese lugar y no tenían acceso a los trámites públicos. Se está trabajando todo también en la repavimentación de la avenida Los Andes que termina en el parque industrial. O sea, no es que no se están teniendo en cuenta. Faltan cosas por hacer y sí, por supuesto, por supuesto. Pero hay que partir del diagnóstico de todo lo que falta y también ver en ese universo de todo lo que falta qué es lo que se está haciendo. Yo creo que se está haciendo. En la charla uno rápidamente advierte de tu nivel de colaboración y también de estar alineado, digamos, con el gobierno actual en el orden municipal. Eso no cabe absolutamente ninguna duda. Ahora, conviras a un año que es electoral. ¿Hay algún planteo o hay algún plan distinto que en algo sea parte de las actuales autoridades o siempre van a estar de la misma manera? Yo soy un militante y formo parte del Frente de Todos y ese es el alineamiento que nosotros vamos a acompañar. O sea, por lo que te dije antes, creo que el Frente de Todos es la síntesis más importante que tiene la Argentina, la Provincia de Buenos Aires y Quilmes de los que formamos o pensamos ideológicamente dentro del peronismo y de otras fuerzas que tienen más coincidencias que disidencias con nosotros. Creo que es el espacio donde se van a dirimir la puesta en común de todos los proyectos y de todas las cosas que hay. Y sobre todo porque entendemos que en este año en particular hay que ayudar. Sobre todas las cosas hay que ayudar. Bien. Ojalá todos, como te dije antes, entiendan que ayudar no implica decir todo que sí. Nadie le pide a un concejal de la oposición que diga todo que sí. Correcto. Pero le pedimos mínimamente que tengan la cordura de hablar de los problemas de los vecinos en algún barrio y ayudando a alguien. Hablaste de concejales. ¿Ves que realmente se está ejerciendo la representación popular, digamos, vecinal, a través del Consejo Deliberante? Sí. Yo miro a los concejales de mi... En conjunto. En conjunto. No, en conjunto creo que lo que te dije antes, yo veo que un grupo de concejales que representan el partido, la fracción del partido donde nosotros militamos, están haciendo un esfuerzo enorme, los veo a muchos cumpliendo funciones que son extra del Consejo Deliberante, digo esto, atendiendo a un punto solidario, ayudando en un punto solidario en el medio de la pandemia, estando en un operativo de vacunación, aunque sea acompañando y poniendo sillas, que no es el rol, pero uno cuando se reconoce militante tiene que estar para todo, y veo un grupo de concejales de la oposición que lo único que hace es tuitear, ¿no? Capaz, homologando o copiando a sus dirigentes nacionales, pero no es lo que la sociedad necesita. ¿Del lado de ustedes, no? No, yo veo del lado nuestro mucho trabajo. Bien, bueno, lo hemos tenido aquí al presidente del Consejo Deliberante también y se expidió en este mismo sentido. Cuando arrancamos la charla, a poco de hablar, definiste al político, como aquel que se mete en política, es la persona que está pensando siempre en el otro, ¿sí? En el bienestar del otro. No una aspiración personal, sino digamos que es un servicio. Militar en política es un servicio. ¿Cómo ves entonces aquellos casos en los cuales está cuestionado de que quizás haya intereses personales que se priorizan respecto del general? Mirá, yo creo que el pueblo es sabio, Claudio. Sí. Y el pueblo más que nadie mira quién es quién. Entonces, el tiempo es divino en esto, ¿no? Entonces, con el tiempo la gente va identificando quién es el que trabaja para los otros y quién trabaja para uno, y creo que eso los va apartando la misma sociedad. ¿Ya estamos maduros como para eso? Sí, yo creo que siempre estuvimos maduros. No sé si siempre. Me parece que en todo caso nunca se puede cuestionar la voluntad popular ni la decisión soberana. En todo caso hay que cuestionar para adentro, a la política. El problema no es la política, somos los políticos. Eso para mí siempre fue así. Bien. ¿No? Cuando uno defrauda la voluntad popular o dice una cosa que después no va a hacer, el problema no es de la política, el problema es del que mintió. Exactamente. ¿No? Exactamente. Estamos unos cuantos que hace muchos años podemos transitar las mismas calles porque no nos hemos dedicado a mentir. Entonces, también esto, cuando se pone a todo en la misma bolsa, me parece una injusticia y no lo digo por lo personal. Lo digo porque conozco infinidad de dirigentes y de compañeros y de compañera que han dejado mucho de sí, que han dejado horas para dedicarse a esto y que es una injusticia que a veces se lo señale con el dedo de la misma manera que se señala a otro que a lo mejor no dejó nada y que solamente vino o vio en la política un medio para mejorar su condición de vida personal. Después, si hay proyectos personales, bueno, yo creo que los proyectos personales tienen que ver con las aspiraciones políticas y eso no está mal. No, por supuesto. El que hace política... Por supuesto, aspira a algo. ...pretende llegar a algún lugar. Lo que hablamos alguna vez del curso sonoro. Vos podés haber empezado como concejal, pero tu finalidad es concejal, diputado, senador y si puedo, presidente de la nación. ¿Por qué no? Por eso. Pero además el hecho de tener aspiraciones en política habla del esfuerzo personal y de la dedicación que uno tiene que tener. Si quiere ser otra cosa, tiene que dedicarse y no hay que ponerse colorado. Bien. Ir en búsqueda del poder. Colorado sin ningún sentido político, ¿no? Ningún sentido político. El poder tiene que servir para mejorar, o sea, si vos con determinadas herramientas pudiste hacer determinada cuestión, tiene que ser una escalera en la que uno pretenda subir, tener más poder, más herramientas y poder resolver más cosas a la sociedad. Roberto, para ir ya finalizando. Hemos tenido una charla bastante amena y profunda en algunos casos. Me gusta porque con Roberto se puede dialogar así de manera muy abierta y muy franca. Vamos a ir terminando. Entonces, año electoral, que todavía no están bien definidas algunas fechas, ya se ha corrido... Están trabajando en eso. Están trabajando en eso. ¿La aspiración tuya va a ser encabezando algún tipo de posición, de postura y demás? Te dije antes, yo me reconozco un militante del frente de todo, del peronismo, y yo voy a estar para lo que necesite la fracción, el equipo y la cantidad de compañeros y compañeras que representan la misma idea que yo. Yo estoy para aportar. Bueno, has hecho un buen aporte esta tarde, por lo menos en esta charla, porque hablando de política, uno tiende también a hacer un poquitito de docencia y acude a los que saben de política, porque uno es un simple observador y espectador de la realidad. Hay algunos que saben más que yo. Seguramente, seguramente. Siempre hay alguno que sabe más que uno. Eso, bienvenido sea reconocerlo. Roberto, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha brindado. Gracias a ustedes por la posibilidad y por el trato, siempre me siento muy cómodo acá. Y bueno, nada, aprovechar también para decirle a todos los que están del otro lado que estamos en un tiempo difícil, que sé que a muchos les genera angustia, que venimos de una batalla muy larga, pero que aguantemos, que queda menos, que hay que cuidarse, que cuidemos a los que más en riesgo están, a nuestros abuelos, a aquellos que están con un riesgo mayor frente a esta pandemia, frente a este virus, no busquemos culpables, seamos más unidos que nunca, trabajemos ayudando siempre al otro y como se dice el Presidente, nadie se salva solo. Bueno, creo que es momento de reconocer esto y de internalizar esa frase para adelante, nadie se salva solo, seamos más hermanos, más amigos y más vecinos que nunca, porque de esto salimos juntos. Para cerrar, dos palabras, así sea, porque realmente es una expresión que todos los vecinos aspiramos a que esta sea nuestra realidad. Bueno, con ustedes el placer de encontrarnos cada momento o en aquellas oportunidades en las cuales podemos tener algún dirigente político con el cual conversar un ratito de esta manera tan amena. Esto fue Políticos 3.0, hoy con Roberto Gaudio. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.